Y ARMY de 13 años se vuelve viral por la forma inteligente en que convenció a sus padres de comprar los saludos de la temporada 2022 de BTS. BTS ha lanzado recientemente sus avances para sus saludos de la temporada 2022, enviando a los fanáticos a un frenesí. Los saludos de la temporada vinieron a BTS con un disfraz de chicos malos, muy lejos de sus personalidades suaves y adorables habituales. Si bien la mayoría de los fanáticos que son adultos que trabajan pueden tener los fondos para comprárselo instantáneamente, los ARMY más jóvenes pueden necesitar un poco de ayuda de sus padres. Un ARMY en particular de 13 años en Corea del Sur se hizo viral cuando publicó cómo había logrado que sus padres aceptaran comprarlo para ella. Escribió el contrato más lindo indicando lo que haría para tener en sus manos los productos y por qué lo necesitaba. No solo fue adorable, sino que llamó la atención por lo inteligente y bien escrita que sonaba, a pesar de su corta edad. Acuerdo de compra de Season Greetings. También has trabajado duro hoy. Espero que cuides tu salud justo cuando se acerca rápidamente el invierno. Weaver Shop ha comenzado a vender los saludos de la temporada 2022 de BTS. Responda en consecuencia a lo siguiente. Pronto el 25 de diciembre será Navidad. Aunque tengo 13 años, todavía creo definitivamente en la existencia de Santa con un corazón puro. Por ser una niña de corazón y cuerpo puros y limpios, oh my god, solicito sinceramente poder recibir un anticipo de mi regalo de Navidad. Como saben, comencé a asistir a una academia de matemáticas después de la escuela debido a mi abrumadora pasión por los estudios, pero he comenzado a pensar recientemente que a medida de que me acerco a la escuela secundaria, necesito planificar mis estudios. Quiero centrarme en mis estudios utilizando de manera eficaz el calendario que viene con los saludos de la temporada para hacer planes para mis estudios. Este mes he sido negligente con mis deberes, pero si piensas positivamente en este acuerdo, me centraré en lo que tengo que hacer y cambiaré para convertirme en una persona que escucha bien las peticiones de sus padres. Si tienes otras cosas adicionales que desees de mí, puedes escribir hasta 3. 1. Limpiar tu habitación. 3. Come bien. 3. Lotes de ejercicio. Acuerdo de compra. Afortunadamente sus padres aceptaron dárselo y firmaron el documento. No es ella realmente que les diera una opinión. El acuerdo hilarantemente solo tiene casillas de verificación para sí o sí. Sin embargo, el argumento bien escrito posiblemente los convenció, ya que ella también subió una foto de prueba de la compra. La adorable niña recibió mucho amor de las comunidades en línea, ya que su publicación pronto se volvió viral. Algunos comentarios fueron. Solo me di cuenta después de leer los comentarios que solo había casillas para sí, lol. Ay, tan lindo, lol. Por sus padres son tan cariñosos. Le pidieron que hiciera ejercicio y comiera bien. Sí o sí, lol. Qué inteligente. Tan lindo. Baby Army son los mejores. Las peticiones de sus padres son como mimarla. Tan lindo. Lindo e inteligente. Ah, tan lindo. Espero que solo le pasen cosas buenas. Ella es una sabelotodo. Sin duda es una de las niñas que mejor ha escrito. Felicidades a la bebé Army por recibir este regalo que se merece. Creo que otro de los miembros también había escrito algo así de un acuerdo de su consola, algo así. Creo que era RM a su hermana o algo así. O Junkuk a su hermano, no sé. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Ahí tienes una pista de cómo puedes pedir el Season Greetings 2022 a tus padres si eres una chica de 12 años o 13. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kawaii. 5 mil pesitos. Así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii. Utiliza mi código que es Kawaii147-999-247. Y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Ibt21 hizo una aparición sorprendente junto a grandes invitados famosos en el desfile de moda de Gucci. Y esta es la adorable razón por la que, cuando se trata de reconocimiento y amor global, BTS ha demostrado su influencia con el amor de ARMY en todo el mundo. Celebridades y marcas. Parece que otra parte de la familia de BTS ha demostrado recientemente su popularidad. Son los miembros de la familia de VT21. El 2 de noviembre, EST, la marca de moda Gucci realizó un desfile de moda en Hollywood. Entre los invitados se encontraban los Allisters, músicos de renombre mundial. Sin embargo, lo que es más importante para ARMY, la cuenta de Twitter de la revista Barity compartió videos que demostraban que las verdaderas estrellas del programa eran los personajes de VT21. En una publicación, la cuenta compartió un video de la cantante Lizzo tomándose una foto. Sin embargo, los fanáticos con ojos de águila verían que en el fondo estaba Kuki, Jungkook Koya, RM y un pequeño vistazo de Shuki, Suga. Aunque Lizzo no ha tuiteado al respecto después de ver el video, muchos fanáticos no pudieron ocultar su entusiasmo por esta interacción porque ella ha compartido en más ocasiones que es ARMY. Se ha consolidado como una verdadera fan, desde cubrir su tema border hasta usar una camiseta de Jimin y V. Después de ver la publicación, incluso el Twitter oficial de VT21 respondió al tuit diciendo, di queso. Sin embargo, no fueron solo los fanáticos que conocieron a BTS los que conocieron a VT21. Otras dos estrellas que fueron vistas como personajes de VT21 fueron Dakota Johnson y Ken Paltrow. Las dos actrices fueron vistas frente a Tata B y RJ Jin. Aunque parece aleatorio, muchos ARMY señalaron la conexión de las dos actrices con el cantante principal de Coldplay, Chris Martin, quien recientemente colaboró con BTS en la canción My Universe. Tan pronto como se compartió el video, los ARMY no pudieron ocultar su entusiasmo. Les encantó ver a VT21 entre algunas de las estrellas más grandes del mundo. Muchos también bromearon diciendo que estas celebridades deberían sentirse honradas de conocer a VT21 porque son tan icónicos. Con VT21 ganando popularidad en todo el mundo, podrías seguir los pasos de BTS y comenzar a ganar patrocinios y colaboraciones con marcas como Gucci. Con su ternura y amabilidad, cualquier marca de moda tendría la suerte de trabajar con ellos. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a facebook. facebook.com.coreimas. Y aquí está el verdadero motivo por el que Jisoo de Blackpink eligió vestirse como Lisa para Halloween. Aunque han pasado unos días desde Halloween, el mundo del K-pop aún ha demostrado que son AF icónicos cuando se trata de disfraces. A partir de varios idols vestirse como el juego del calamar, con su icónica muñeca espeluznante, y un juego de The Boys y Q consiguiendo una respuesta de su inspiración de Halloween de Chucky, 2021 es tan icónico como cualquier otro. Una persona en particular que ha ganado mucho amor por su atuendo fue Jisoo de Blackpink. Aunque otras personas eligieron vestirse como personajes de ficción, como películas de K-dramas y otras opciones, Jisoo eligió algo mucho más cercano a casa mientras se vestía como su compañera Lisa para las fotos conceptuales de la Lisa. Los dos definitivamente podrían haber pasado como gemelos por el cabello largo, el exclusivo gorro y la capucha gris de gran tamaño. Si ambas usaran lo mismo, para muchos fue casi la réplica perfecta de cómo se veía Lisa en las fotos conceptuales de la Lisa. Sin embargo, ahora parece como si hubiera una razón especial detrás de la elección de Jisoo. El 3 de noviembre hora coreana, Jisoo acudió a Weverse para responder a los comentarios de algunos fans sobre varias cosas. Como era de esperar, muchos querían saber todo sobre la inspiración detrás del disfraz. Una fan le preguntó a Jisoo si usaba el mismo atuendo y Jisoo respondió, incluso mis oñas son iguales jaja. Sin embargo, un fan particularmente parecía interesado en saber y le preguntó a Jisoo, ¿por qué elegiste ser la Lisa este Halloween? Sin embargo, los fanáticos querían una razón clara, entonces no era lo que Jisoo les dio. Como respuesta a una publicación, Jisoo explicó, le prometía a Lisa que cenaría con ella, justo con un emoji con gafas de sol. Aunque algunos fanáticos se enfocaron en el hecho de que una cita para cenar entre Jisoo y Lisa era adorable, otros estaban muy confundidos por su respuesta. No importa la razón, no se puede negar que junto a los otros miembros de Blackpink, Jisoo definitivamente entendió la tarea cuando se trataba de Halloween. Con Lisa como Jung Hai, Jenny como Medusa y Gogo Jubai de la película de Kill Bill y Rosé como Estudiante Estrella, será difícil de superar el próximo año.